la casa de pistola acusándome de una maderita que me robé para una casita que construí reponiendo una maderita de una casita que me regaló mi hermano de mi papá con esto que se aporta un cañón de una pistola que saca un hombre que estuvo preso por parte de la militar que lo agarró la policía a que me cuando sucedió eso como las que le robaron y dice que yo la acogí aunque dice que la que le robaron para enseñar a la manera de la habitación a veces esa manera él me dice a mí que el viernes